En este momento hay un grupo de Mapuche, donde también hay una menor, digamos la tendrían detenida, más o menos ahí en la plaza tenemos aproximadamente unos 40 policías de fuerza especiales, que tienen rodeados a tres comuneras Mapuche y una menor, que no lo han dejado salir, por motivo de que piensan que hay una grabación, dicen de la vocera, que estaría lanzando piedra, y posiblemente se lo van a llevar detenido, estamos acá en la plaza de Temuco informando para toda la ciudadanía a nivel nacional e internacional.